hola mis queridos amigos pues bueno estamos regresando a cuba después de seis meses de que estuvo cerrado la zona arqueológica y bueno todo parece estar en orden las entradas bastante bien nos están dando nuestro gel protocolo sanitario correcto la verdad es que muy bien hecho por las autoridades está muy virgen realmente mucha humedad que eso es bonito no hay un alma estamos vivimos casi casi los de los primeros que venimos y bueno estamos recorriendo lo que son los los caminos los sacbes que se conocen vamos a ir a primero a ver el lugar el lugar donde están las estelas y por eso posiblemente iremos al noj no que es la pirámide grande para poder subir y ver desde arriba todo coba está un poquito nublado está muy fresco estoy estaremos yo creo en la sombra alrededor de unos 28 grados muy cómodo sale les mando un saludo desde el caribe mexicano enrique de israel